¿Qué es la colaboración entre los proyectos? Pues hay deficiencias, hay que completar el proyecto y hay que unirse con gente y ver cómo el resto de personas pueden complementar una idea mía o una idea que al final pivotéis y se conforme un conjunto, un módulo de negocio conjunto que podáis desarrollar. Entonces nosotros en esta convocatoria lo que valoramos es eso, cómo dos proyectos emprendedores se unen, unen sus fortalezas y quieren construir algo juntos, algo más robusto, algo que busca más impacto y algo que se basa, que se sustenta en esa cooperación. ¿Vale? Entonces sin más vamos a empezar con el primer proyecto, Kit Maker Sting, con Red Door Lab y Make Projects. Lo que van a presentar Frank y Christian es un kit educativo que permite a los niños y a las niñas, en particular como futuros gestores de esta ciudad y la ciudadanía en general, un acercamiento lúdico, altamente didáctico y comprensible al denominado Internet de las Cosas. El kit basado en tecnologías abiertas constará de una serie de elementos físicos fabricados mediante técnicas de fabricación digital que interactuarán mediante una serie de sensores con el entorno, proporcionando información del mismo. Frank, Christian, adelante. Gracias. Gracias, ya está con todo el proyecto, ya nos podemos ir. Nada, precisamente, bueno, él es Christian y yo soy Frank, Christian es de Make Projects y yo soy de Red Door Lab. Y precisamente el proyecto Kit Maker, este que decimos de Internet de las Cosas, es justamente lo que contaba Rubén. Nosotros estamos especializados en innovación social, ellos están especializados en tecnologías abiertas y nuestro contacto en Listasa, de estar allí, de vernos todos los días, supuso el desarrollo de este nuevo proyecto que es muy natural para nosotros, no, es juntar tanto a la innovación social como a Internet de las Cosas, fomentando el uso educativo de los mismos, que es una de nuestras principales preocupaciones. Entonces, yo creo que vuestra empresa es, al final. Sí, buenas, yo soy Christian, soy de Make Projects y, bueno, como dice Frank, nosotros estamos muy vinculados a la tecnología, sobre todo a tecnologías abiertas, trabajar concretamente, para que nos entendamos todos, electrónica y desarrollo software, pero con tecnologías que sean libres, que sean abiertas. Y orientamos mucho esas tecnologías a la educación, son con las que desarrollamos proyectos y con las que impartimos formación. Y entonces, bueno, un poco a partir de ahí, con el contacto de Frank, pues fue un poco como nació este proyecto. Y retorla, llevamos unos cinco años trabajando en temas de innovación social, sobre todo en fabricación digital, consultoría tecnológica, y también hemos trabajado mucho en el tema de creatividad. Entonces, juntando todas estas, no sé, estas mezclas, hemos hecho esta receta, que al final se define como, decíamos, como una definición, diseño y fabricación comercial de un kit educativo, en el que nuestra principal pretensión era hacer súper fácil todo esto de Internet de las Cosas, que se está tan de moda, pero que al final resulta tan complicado para los que no somos tecnólogos, que queríamos que los niños y niñas pudieran definir y trabajar herramientas que ahora mismo no pueden trabajar en su colegio habitual. Es decir, que trabajen con Arduino, que trabajen con fabricación digital, que trabajen con impresión 3D, que trabajen con datos abiertos, que trabajen con blockchain, si es necesario. Y todo esto de una manera lúdica y sencilla. Creemos que el punto de entrada fundamental es el propio colegio. Nosotros estamos en el barrio, estamos en Cristasa, trabajamos mucho, por ejemplo, con Cervantes, con otros colegios, y hemos visto que es la manera de entrar también en las demás casas. Es decir, si entramos a través de los niños, las familias también se interesan por todo esto. Y al final conseguimos un efecto multiplicador, que es un poco el que buscamos. ¿Qué buscamos? Sobre todo eso que veis en pantalla un poco. La promoción de habilidades artísticas y creativas, creemos que es necesario el desarrollo, hay que saber dibujar, este tipo de cosas. Desarrollo de la curiosidad y la imaginación, a través del juego y de la información. Promocionar el movimiento maker, consideramos que es fundamental también el saber hacer, el drill, el drill, etc. Y sobre todo las capacidades STEM. Cuando hablamos de capacidades STEM, hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y la A es de arte, que es un poco el componente artístico. Y al final el kit se va a componer de algo muy sencillo. Sí, la idea es que el kit tenga una serie de componentes electrónicos de unos programas diseñados por nosotros y componentes hechos con tecnologías de fabricación digital, con impresión 3D o con corte láser, para las cajas, para las carcasas, y que los niños en los colegios puedan coger su kit, su maleta, y puedan ir montando, fabricando, esa es la idea, que fabriquen sus propios dispositivos. Y esos dispositivos, en ese proceso de aprendizaje, ellos aprenden un montón de capacidades STEM, como decía Frank, y al final obtienen su producto final, el cual sirve para algo. Es decir, hace una serie de mediciones, de análisis, almacena una serie de datos, que luego serán visualizados y analizados a través de una plataforma. Entonces, bueno, la idea es eso. Y esta plataforma estará abierta, que cualquier investigador pueda utilizarlos para su uso, tanto en abierto como en futuros proyectos. Al final materializamos en cinco experimentos. Imaginaros, uno va a haber un kit de medición de contaminación, que es un hecho muy preocupante en el barrio oeste. Habrá un kit de medición de ruido. Habrá una serie de sensores, lo que decida el propio colegio va a ser suficientemente abierto, como para que propongan nuevos kits. Y al final nuestro modelo de negocio es muy fácil. Desarrollamos estos kits, alquilamos y vendemos estos kits, tanto a colegios como a instituciones que quieran utilizar. Y yo creo que, si os parece, nos quedan 30 segundos, si alguien tiene alguna pregunta. No, las preguntas después. Muchas gracias. 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 ¿Dónde tenemos a Monse? Monse, pon orden aquí, que se nos lean. Bueno, el siguiente proyecto, perdón, lo va a presentar Luis Delgado y Ulises Martínez, que consiste en una plataforma de gestión de campeonatos geolocalizados en Instant Plains, que es a efectos prácticos, ¿no? En Facebook, ¿no? Sí, en Facebook. Sí, el programa de mensajería de Facebook. Un usuario podrá crear un campeonato, geolocalizar una zona y definir un límite temporal. Únicamente los usuarios que cumplan estos requisitos podrán acceder y participar en ese campeonato. Es mucho más sencillo que eso. Lo que escribís aquí, ¿no? El proyecto contempla el desarrollo de un juego test sobre Instant Games que sirva de caso de uso de la plataforma. Y ahora ya la palabra es vuestra. Claro, Rubén. Bueno, nosotros somos dos empresas en el sector del videojuego, Liquid Games y Ulises Martínez, que llevamos un montón de años de experiencia en el sector. Nosotros, Liquid Games, estamos en el edificio Campus, aquí en el campus universitario, y básicamente nos dedicamos al desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles. Nuestro foco principal son las tiendas de aplicaciones, pero ya este año hemos empezado a desarrollar algún producto para programas de mensajería en concreto, pues bueno, este que estáis viendo, para Instant Games. Bueno, yo soy Ulises. Ahora mismo tengo el proyecto Ultec. Soy un autónomo antiguo generador de empresas y mi último proyecto, que es este de Ultec, sobre todo está enfocado en desarrollo de apps de movilidad. Llevo más de cinco años trabajando en móviles y trabajando en aplicaciones. Trabajamos con Azure Gaming, React Virtual y React Aumentada, por todo el know-how de todos los años que, como ha dicho Luis, llevo trabajando en videojuegos. Y luego, simulación y simulaciones de alto rendimiento, que no deja de ser videojuegos ya más potentes para PC o para consola. Y temas de visión artificial o todo lo que tiene que llevar una alta velocidad de computación. El proyecto surge justamente de esto. Estos son el número de aplicaciones que hay en las tiendas habituales en la distribución de contenidos. Son millones de aplicaciones, lo que implica que es muy difícil tener visibilidad en las tiendas de aplicaciones y generar descargas. Es una saturación brutal. Frente a eso, este año, Messenger abre su plataforma, pero no solamente Messenger, sino todos los programas de mensajería abren sus plataformas a billones de usuarios. Es decir, quieren empezar a distribuir contenidos a través de, por ejemplo, WhatsApp. O en el caso de Facebook, WeChat en China, Kukuki, Beaver, Line en Japón. Son billones de usuarios nuevos. ¿Por qué digo nuevos? Porque aquí la mitad de los usuarios nunca se ha descargado un juego. Es decir, sí tienen programas de mensajerías, porque la penetración de los programas de mensajerías es brutal y la retención es brutal, pero no se descargan los juegos. Es decir, accedemos a un nuevo mercado de gente, digamos, virgen en ese sentido. Y obviamente todas las redes de mensajería están en ello. O sea, todas están habilitando sus canales de distribución para haceros llegar a usuarios de WhatsApp, en este caso, contenidos, juegos y programas a través de las redes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, como bien dijo Rubén, al final vamos a hacer un juego de test que va a estar hecho sobre HTML5, que es uno de los estándares hoy en día para juegos web y para juegos móviles. Vamos a aprovecharnos de las características de Firebase, que es una plataforma de Google que nos permite tener todas las infraestructuras en el manejo de datos, siempre respetando la ley de organización de protección de datos, obviamente. Y todo esto vamos a juntarlo con la geolocalización, geoposicionamiento para poder saber desde dónde están jugando los jugadores. A la vez que lo integramos dentro de los instant games, que como hemos visto tienen un mercado potencial brutal. Y lo que vamos a pretender con este juego test es generar una herramienta para poder crear cantonatos que estén geolocalizados. Es decir, cantonatos que podemos hacer el cantonato del centro comercial X o, si me apuras, el cantonato de la universidad laboral. Y todo esto lo haríamos pensando también en ese espacio de ocio que pueda ser un bar, un centro comercial, como lo que sería un canal de captación y fidelización de clientes. Es decir, el social darts, que es lo que estamos viendo ahí, pues al final es el captar clientes para un espacio y que esta gente disfrute de un videojuego nuestro o de otra empresa, si lo comercializamos como software as a service. Exactamente. O sea, básicamente un local comercial, por ejemplo, un centro de ocio puede generar su propio campeonato para que sus clientes, si están geolocalizados, es decir, físicamente tienen que estar en ese área de influencia o en ese local, puedan jugar a ese campeonato. Entonces, obviamente al final es una herramienta también para el local, para captar, fidelizar, incluso monetizar a sus clientes. O sea, es vincular, unir el mundo virtual del videojuego al mundo físico de un local comercial y centro de ocio. Me gusta mucho la última frase de ven, juega y gana. Es lo que resume nuestro proyecto. Muy bien, gracias. Bueno, el siguiente proyecto, si os sentáis aquí y dais los micros a los siguientes. Como os decía, el siguiente proyecto es SOTI Solar Map, que lo voy a presentar Edgar y Eusebio, y consiste en una herramienta transformadora, mientras la cual se pretende canalizar la imprescindible transición energética que está teniendo lugar en la actualidad y que consumirá en un corto, medio plazo de tiempo. Veremos a ver. Se trata de una tecnología avanzada que permitirá descubrir y predecir qué personas son más propensas a comprar soluciones de energía solar, utilizando una combinación de reconocimiento de imágenes satélites por aprendizaje automático, datos cartográficos e inteligencia de los usuarios. Edgar, Eusebio, como queráis. Gracias, Rubén. Bueno, soy Edgar, este es Eusebio, y os vamos a presentar lo que es Energía Solar APP, que lo ha explicado muy bien Rubén. Y eso lo leo. Sí. Bueno, Energía Solar APP, como mencionaba, es el primer paso para la transición energética que ya está teniendo lugar. Como habréis visto, se están derogando frenos al autoconsumo, está cambiando todo el modelo de consumir energía. Y el primer paso es crear una herramienta que explique las bondades de la energía solar a los ciudadanos. Eso es lo que hace Energía Solar APP. Es, en dos clics, calcular lo que puedes ahorrar en tu factura de la luz. Ese tienes que hacer. Primero, metes la dirección de tu vivienda, seleccionas tu tejado, nosotros identificamos la orientación, inclinación, una serie de parámetros para poder calcular la irradiación, rellenas una sencilla encuesta de consumo, nos conectamos a tus datos de consumo y la factura, y con el algoritmo que tenemos creado, pues a golpe de, simplemente con dos clics, tienes el ahorro que vas a tener si te decides pasarte autoconsumo en tu vivienda. Vas a ver la rentabilidad, la amortización y la inversión que tienes. Si luego quieres instalarlo, también puedes contactar con nosotros, que nos encargamos absolutamente de todo. Como bien decía Rubén, somos dos empresas, nosotros lo que nos encargamos es una plataforma web que involucramos a todos los actores del sector fotovoltaico, es decir, captamos a empresas y a particulares que quieren instalar soluciones de autoconsumo y les ofrecemos desde asesoramiento, financiación, venta de equipos, instalación o gestión de subvenciones. Sí, nosotros como ingeniería sector F8 lo que hacemos es colaborar en proyectos aportando la parte del desarrollo del software en procesos específicos que no son de propósito general, sobre todo fundamentalmente en comercialización, en gestión interna y comunicación entre plataformas dentro de un proyecto con agentes externos normalmente. Aparte de este proyecto, el sector F8 y Sotisolar iban colaborando aproximadamente ya dos años y desarrollando diferentes mejoras dentro de la plataforma. Los objetivos que pretendemos conseguir con este proyecto, bueno, es primero conseguir desarrollar una herramienta que permita analizar todas las azoteas, primero en el ámbito de Gijón para modelizarla mediante imágenes satelitales, mediante el catastro y luego con modelización 3C. Con eso vamos a poder identificar también las instalaciones que ya se encuentran realizadas porque es una de las mejores, te permite, es decir, que si tú tienes placas solares, tu vecino va a querer tener placas solares. Es una estrategia de venta que viene funcionando. Hemos detectado con diferentes estudios de mercado que en las urbanizaciones donde hay alguna instalación de autoconsumo, la probabilidad de que se instalen más se incrementa de un 20 o un 25%. ¿Qué ventajas va a aportar para Gijón? Pues son cuatro principalmente. Lo primero, la lucha contra el calambio climático que viene enmarcado dentro del plan estratégico de Gijón 2016-2026. Luego contribuye a la visión Gijón 2026, sobre todo haciendo el principal enfoque en un entorno conectado, saludable y sostenible. Vamos a generar empleo y estamos contratando gente con una fuerte componente tecnológica y vamos a traer talento a Gijón. Y por último vamos a instalar soluciones de autoconsumo que es el core de nuestro negocio, que es lo que buscamos. ¿Qué directrices? Pues bueno, el objetivo de este proyecto es, partiendo de la base de modelizar Gijón, vamos a convertirnos en una plataforma de datos global. El proceso es primero Gijón, luego escala nacional y luego escala internacional, para que se convierta en una base de datos global donde puedas canalizar la irradiación de todas las azoteas. y va a ser el primer paso para que el ciudadano de a pie pase de ser un consumidor, es decir, una parte pasiva del mercado eléctrico, a un prosumidor que tenga parte activa. Nos estamos integrando con todo tipo de proveedores, ya sea con instaladores, con distribuidores, entidades financieras, intermediarios. Entonces, esta herramienta sirve para promocionar la energía solar y queremos contar con el apoyo, bueno, y darles el apoyo a las administraciones públicas, ya que tanto ellos pueden fomentar la instalación de autoconsumo entre sus ciudadanos, como pueden optar si quieren a instalar soluciones de autoconsumo en sus propios edificios públicos. Ya sabéis. Y luego, bueno, ¿por qué es el momento ahora mismo de apostar por la energía solar? Porque ya desde 2015 el precio del kilovatio solar era más barato que el que pagas en tu factura de la luz. Pero en estos años se ha ido decrementando aún más el precio. Los equipos fotovoltaicos se han eliminado aranceles que se ponían a la venta, se ha liberalizado el sector y la factura de la luz, como veréis en las noticias generalistas, cada vez es superior. Se prevé que… Hacemos una cosa, Edgar. ¿Te ayudamos con lo de los edificios públicos cuando te ajustes al tiempo en una presentación? No estaba ni mirando, nada, estoy acabando. Cinco segundos más y acabamos. Hay un nuevo marco regulatorio, se ha derogado el impuesto al sol, se permite el autoconsumo compartido y se ha abierto el balance neto, que es que te paguen por la energía que viertas. Estas son las predicciones que va a haber de energía solar, las más conservadoras en España. 16.800 megavatios, 3 millones de clientes y ahora dejo de hablar al servidor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, el siguiente proyecto… Mira, os iba a poner un punto negativo, pero salvasteis por la campana. Muy bien, Gerardo, gracias por venir con nosotros. Bien, el siguiente proyecto lo van a presentar Javier Gómez y Gerardo, que consiste en una plataforma tecnológica e inteligente para el tratamiento de pacientes infartados. No explico más, porque desgranar esto técnicamente es complicado y Javier lo va a hacer mucho mejor que yo. Así que nada, Javi, la palabra es tuya. Bueno, pues nada, buenos días. Lo primero, voy a intentar contaros un poco la historia para que podamos entender cómo llegamos a un proyecto como este. Nosotros somos una empresa que lo que hacemos es trabajar con datos. Lo que intentamos es transformar esos datos en información útil para las empresas, para las entidades o para las instituciones con las que trabajamos. La historia es un poquito larga, porque un grupo de personas empezamos a trabajar sobre proyectos de este tipo y fundamentalmente estábamos trabajando sobre la predicción de delictos. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en España? La disponibilidad de bases de datos bien estructuradas, suficientemente limpias y con la suficiente calidad como para poder trabajar. Con lo cual, evidentemente, nos empezamos a encontrar problemas. ¿Qué decidimos? Sacar adelante otro proyecto que teníamos en cartera, que era nuestro proyecto Spoda. Ese proyecto surge como consecuencia de algo que son datos. El sedentarismo que existe en España, las muertes que existen causadas por sedentarismo o una serie de factores recurrentes, como mismamente es la obesidad, que prácticamente se ha duplicado en los últimos 25 años. Son datos también. Tres millones de personas practican running, pero solo ni el 77% sigue un plan de entrenamiento regular. Ni más de un 75% ha hecho una prueba de esfuerzo en su vida. Y ya no vamos a hablar de casi un 86% no sigue un plan de alimentación. Spoda lo que intenta es dar solución a todo eso, uniendo una única plataforma a deportistas o personas que hacen actividad física, a preparadores y al equipo médico. Y fruto de eso es como llegamos al hospital de Caguéñez. Llegamos al hospital de Caguéñez y nos damos cuenta de que la plataforma que nosotros usamos puede dar solución a otra serie de problemas. En España las enfermedades cardiovasculares significan el 27% de las muertes, muy por encima incluso de los tumores cancerígenos. Es decir, existe una causa a la que se le puede dar algún tipo de solución. Hacia marzo-abril de este año empezamos a trabajar con el hospital de Caguéñez y empezamos a plantearnos el crear una plataforma que nos permita monitorizar en remoto la rehabilitación de personas que hayan sufrido un infarto, una cardiopatía isquémica. De manera que estamos hablando que ese salto para cualquier persona que sufre un infarto en donde hay un proceso de rehabilitación que muchas veces tiene que ser en el hospital no sea desarrollado en el hospital, sino que pueda ser desarrollado de una manera normal en su propio domicilio. Pero que pueda estar controlado casi de la misma manera. Estamos hablando de comodidad para el paciente y estamos hablando de reducción de gastos para todo el sistema. En eso es en lo que estamos trabajando y en eso es en lo que estamos utilizando es toda la experiencia que ya hemos ido acumulando a través de un producto como era Spoda. Lógicamente, cuando trabajamos en productos del sector sanitario, existe una complejidad añadida por todo lo que ello conlleva. Os podría contar montones de aventuras de lo que significa trabajar con bases de datos del propio sistema sanitario, con Selene, etc. Y, lógicamente, lo que necesitamos es un acompañante. Necesitamos un acompañante que nos enseñe un modelo de negocio que podamos aplicar para competir dentro de ese mercado. Y ese acompañante es liberal. Bueno, yo en la parte que me… ¿Se escucha? Bueno. Sí, debe funcionar. Que aún no me queda mucho, ¿no? Pero, al final, la idea de Estados Unidos hacer este proyecto parte de una complementaridad muy grande, pero es una especie totalmente distinta. Es decir, nosotros nos dedicamos a lanzar y escalar proyectos tecnológicos desde muchas perspectivas y estamos convencidos para que un movimiento tecnológico triunfe. Una startup lo que necesita es un modelo de negocio y no un producto. O no solo un producto. Entonces, todas las conversaciones que hemos tenido, nuestra complementaridad en este proyecto pasa por dotar este producto, incluso esta necesidad del mercado, de un modo de negocio que lo haga sostenible. Es decir, oye, ¿cómo hay que venderlo? ¿A quién? ¿En qué fases? ¿Cómo hay que testarlo? ¿Por qué tiene que pagar? ¿Y quién no? Entonces, es un poco la complementaridad que buscamos en el proyecto. Como os digo, tenemos que hacer un esfuerzo personal importante, porque las cosas que a Javi, a Nachi y compañía les parecen muy importantes, a nosotros nos parecen muy importantes, pero nos parece que no son suficientes y al revés también. Entonces, es un poco lo que tratamos de hacer uniendo el proyecto, pero sobre todo eso. La clave es conseguir que el modo de negocio funcione. Nosotros estamos cansados de ver productos que son espectaculares, que tienen mucho mérito, que tecnológicamente tienen sentido, incluso que solucionan una ansiedad, pero que carecen de ese modo de negocio que lo haga sostenible. Entonces, es un poco la parte, seguramente es mucho más divertida, la parte que cuenta Javi, que es la parte de ti, pero bueno, al final, sobre todo, pensamos que esa complementaria es lo que queremos hacer como proyecto. Perfecto, clavaste el timbo. Pues tenía que ir a chivar. Bueno, en realidad, muchas gracias Gerardo por venir. Gerardo es una persona que, de esto cuando os dice, no hay angels por ahí que se dedican a ayudar a las empresas a crecer, Gerardo es una de esas personas que de verdad se implica con los proyectos, con lo cual es una suerte tenerlo hoy aquí. Le damos las gracias por haber venido. Y todos los que tenéis un proyecto con base digital, pues quizá un pitch corto a Gerardo sea buena cosa que hacer hoy. Muy bien, seguimos. El siguiente proyecto lo van a presentar tanto Isabel Santos, muy buenas Isabel, y Alain, ¿qué tal? El proyecto se llama Exacto, que es un sistema de medición de energía, que es un desarrollo de un sistema de contagio de energía térmica que sea capaz de medir de manera exacta la energía consumida por cada uno de los radiadores de una vivienda y enviar los datos a una plataforma web en la que quedan registrados todos los consumos y donde el usuario puede ver su gasto en cada uno de los radiadores para ajustar sus hábitos y reducir el consumo energético. Cuando queráis, explicáis más profundamente el proyecto. Bueno, ya lo acabas de contar tú, el resumen perfecto. Bueno, Exacto, como bien decía Rubén, surge por un problema que encontrábamos, que hay una normativa europea que indica que los radiadores deberíamos de tener una medición centralizada de cada uno de los radiadores, individualizada. Es decir, en edificios deberíamos de saber cada casa, cada vivienda, qué está consumiendo. Actualmente eso no se está pudiendo hacer. Con lo cual, esta directiva europea, que debería estar en vigor, no se está pudiendo llevar realmente a la práctica. Como os decía, no hay ningún sistema preciso que nos permita realizar estas mediciones. Con lo cual, todos los cálculos que se hacen, todo lo que se está intentando hacer, todos los aparatos que hay se basan en estimaciones. Estimaciones un poco absurdas, porque, bueno, según nos contaba Leina, ahora os cuento un poco también de dónde viene el proyecto, esto es tan absurdo como que hay aparatos que se colocan en los radiadores, actualmente esos aparatos existen, se colocan en los radiadores, pero a la picarezca española hace que la gente quite esos radiadores. El radiador no está consumiendo, pero realmente tú pones otro radiador y no estás consumiendo tu vivienda. Por lo tanto, la medición que se está realizando no es exacta. El equipo de trabajo, como os decía, somos ECUBO y Tactica TIC. Bueno, ECUBO, cuenta tú. Buenos días, para los que no nos conozcáis. ECUBO somos una empresa de ingeniería que nos dedicamos a ofrecer soluciones integrales de eficiencia energética y nuestra experiencia en el campo de instalaciones de calefacción nos ha permitido detectar esta oportunidad de negocio o necesidad que con el tándem con Tactica TIC creemos que podemos solucionar exitosamente. Tactica TIC es una empresa de base tecnológica que creamos hace dos años, va a hacer ahora en enero y que nos dedicamos concretamente a hacer proyectos de innovación en el área de la sensórica y la inteligencia artificial. Este proyecto surge porque hace dos años nosotros teníamos otra convocatoria de plataformas, al igual que la de este año, en la que empezamos a trabajar en desarrollos de temas de inteligencia artificial, de temas de control de mediciones de consumos en radiadores, temas de calefacciones inteligentes. En ese proyecto trabajamos mano a mano las dos empresas y en las miles de reuniones que tuvimos del proyecto surgió la necesidad de, oye, hay una cosa que nadie tiene resuelto y, ah, ¿por qué no lo intentamos nosotros? Bueno, pues ahí surgió hace dos años el germen de este proyecto. Como os decía, el objetivo concreto es un sistema de contagio de energía térmica que sea capaz de medir la energía de manera exacta en la energía consumida por cada uno de los radiadores que tenemos en nuestras viviendas. Pero tenemos objetivos más ambiciosos. Este desarrollo, os lo contará Elaine, no podemos enseñaros prototipo porque, bueno, es parte de una patente, entonces no os podemos enseñar exactamente lo que tenemos ya desarrollado, que el proyecto ya va bastante avanzado. Pero os podemos contar un poco pinceladas. Costa de un dispositivo mecánico que se instala tanto a la entrada como a la salida del radiador, que está formado por un caudalímetro y dos sondas de temperatura. Bueno, de eso sacamos unos datos que son llevados a una plataforma, como comentaba Rubén en el resumen, almacenamos esos datos y esos datos los proporcionamos, nuestra idea es proporcionarlo a los clientes, es decir, que los clientes puedan saber en cada momento cuáles son sus consumos, sus lecturas y poder darles ese soporte. Nuestro objetivo final, aparte de la patente que os comentaba, es la certificación del dispositivo por parte del Ministerio de Energía para poder utilizarlo a nivel nacional y ahora os contaremos un poco también a nivel internacional cuál es nuestra perspectiva. Por último, mi parte, ahora os paso con Alain, nuestro objetivo también era alinearnos con la estrategia de impulsa en el tema de eficiencia energética. Nos parece muy importante concienciar a la ciudadanía del uso racional de la energía. Aparte, bueno, pues hay una parte de reducir gases de efecto invernadero y además que para nosotros, bueno, como empresa recién creada es importante. Pues vamos a montar una planta piloto para simular las condiciones reales de una instalación de calefacción, en la que tendremos pues un generador de agua caliente que hará el papel de caldera, luego todo el tema de distribución con tuberías y readores y para testear que realmente nuestro sistema mide correctamente, pues instalaremos contadores adicionales. Como ha comentado Isabel, este proyecto se basa en la necesidad que obliga a la Directiva Europea de instalar contadores individuales en sistemas centralizados de calefacción. Entonces, va a servir de base para un proyecto empresarial para la fabricación, comercialización y servicio de postventa a nivel europeo. Y muchas gracias, Alain, por tus palabras. ¿Van, sin minutos? ¿Eh? Venga, tienes cinco segundos extra. Venga, cinco segundos. Nada, el sistema está orientado a instalaciones que tiene más de diez años, que están distribuidas en columna, que es necesario instalar un equipo en cada radiador. Entonces, el mercado potencial en Asturias, pues estimamos que está en 400.000 dispositivos, en el norte de España en 5 millones y a nivel mundial 500. Entonces, el mercado es muy extenso. Muchas felicidades. Gracias. Perdón. Bueno, si antes os hablaba de cómo teníamos ese equipo de técnicos en impulsa y cómo teníamos la gestión de esa financiación, como han venido compañeros de administración, os voy a hacer mirar por ellos un poco, para que se va un poco rojo, si saluden, porque esos casi 18.000 metros cuadrados que tenemos de espacio, lo que muchos de vosotros sois residentes, pues también es gracias a ellos, ¿no? Y no muchas veces son visibles. Ahora voy contigo, Laura. Bueno, Laura nos va a presentar el proyecto Recreación Histórica de la Evolución del Núcleo Poblacional de Gijón-Sixón. Se propone recrear históricamente en varios escenarios y épocas distintas partes de la evolución del entorno poblacional de la ciudad de Gijón. Se pretende hacer uso de una aproximación tecnológica mediante realidad virtual y aumentada para que podamos divulgar qué ha sido de nosotros en todos estos años, ¿no? Hasta llegar hasta aquí. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Rubén. Bueno, como muy bien nos anticipa ahora Rubén, lo que es, bueno, soy Laura García de App Intelligence y vengo a explicaros lo que es la plataforma que lleva como título Recreación Histórica de la Evolución del Núcleo Poblacional de Gijón, divulgación del patrimonio histórico y cultural. Comenzar diciendo que esta plataforma es una continuación precisamente de la edición anterior de plataformas Gijón Ciudad Museo que presentamos hace poquito el 28 de noviembre en las instalaciones del antiguo instituto y voy a empezar explicando un poquito lo que era Gijón Ciudad Museo para enlazarlo con el proyecto actual. En Gijón Ciudad Museo desarrollamos lo que es un sistema gestor cultural, partíamos unos paneles 3D inteligentes donde tenemos un plano de Gijón y remarcadas distintas zonas de Gijón donde vamos a poder disfrutar de recreaciones, en este caso de realidad aumentada con obras de arte contemporáneo. En los distintos puntos del mapa nos aparecía donde podríamos disfrutar de este museo virtual repartido por distintas zonas de la ciudad. Estos paneles 3D inteligentes recogen datos que subimos a la nube, al gran almacén de internet y en la nube también vamos a tener todos los datos multimedia correspondientes a lo que son las exposiciones que podemos disfrutar en los distintos entornos de la ciudad. Luego con nuestros dispositivos, bien teléfonos móviles, tablet, que van a ser los medios que van a interpretar estos datos de la nube una vez que nos descarguemos la aplicación de Ciudad Museo, vamos a poder disfrutar precisamente de estas obras contemporáneas. Simplemente proyectamos nuestro móvil o nuestra tablet en el ejemplo que vemos sobre un edificio y nos va a retornar una obra de pintura o una obra fotográfica contemporánea, como comentaba, aunque podemos en un momento dado cambiar el tipo de obra y escoger los puntos donde nosotros queramos desarrollar este museo virtual a lo largo de la ciudad de Gijón. ¿Cómo lo enlazamos ahora con el proyecto actual? Ahora pretendemos hacer a través de realidad virtual, recorridos por zonas representativas de Gijón a nivel histórico y poder hacer una simulación de cómo era Gijón en determinadas épocas. Las épocas que vamos a escoger nos vamos a ayudar de una documentalista para ir justo a momentos claves que nos ayuden a entender lo que es esa evolución histórica de Gijón, porque además, aunque no nos parezca, tenemos una gran riqueza a nivel histórico. Vamos a tener puntos con restos de antiguas civilizaciones, restos romanos, tenemos también edificios muy emblemáticos. Entonces, la idea es eso. En las zonas que consideremos más representativas de Gijón, poder hacer una recreación virtual a través, precisamente, de la realidad virtual. También utilizaremos la base que ya tenemos en Ciudad Gijón Museo, que es una base de realidad aumentada. Enlazamos una realidad mixta para disfrutar de tanto obras culturales como patrimonio de la ciudad, historia de la ciudad. Una ciudad, además, muy enfocada a lo que es Gijón, a una smart city. Y nos gusta muchísimo este proyecto porque vamos a colaborar en ese futuro de ciudad que a todos nos gustaría tener en Gijón para que Gijón sea una muestra, no solo a nivel de Asturias, sino a nivel de España, incluso de Europa, ¿por qué no?, de una ciudad moderna donde aúna tecnología con cultura, con historia. Por eso, nos gusta mucho este proyecto y, a raíz de Ciudad Museo, enlazamos con este nuevo proyecto para aún modernizar más la ciudad y no dejar de dar unas nociones de cultura, de historia, que creo que son siempre interesantes a nivel de ciudadanía y también a nivel de turistas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, el siguiente proyecto nos lo va a presentar Silvia, que es el proyecto Gijón Urban Farm de Táctica de Desarrollo Industrial y NISTEC Solutions. Y en este proyecto se abordará una alternativa para la producción de alimentos en urbes, conocida como granjas verticales. analizando técnica y económicamente las diversas modalidades de granjas urbanas que se pueden desarrollar, ya sea para agricultura, ganadería, a ver cómo ponemos esto en vertical, Silvia, y acuicultura a tres niveles, residencial, multifuncional e integral. Silvia, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, en principio, bueno, nosotros estamos trabajando, como bien dijo Rubén, en el proyecto Gijón Urban Farm. La idea, parte del consorcio que hemos formado entre dos empresas de ingeniería, que ambas nos encontramos aquí en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. Por un lado, seríamos Táctica Industrial y por otro, NISTEC Solutions, ambas especializadas en distintos campos de ingeniería y de la construcción. El proyecto surge con el objeto de evaluar y analizar íntegramente el desarrollo de alternativas de usos urbanos a través del despliegue de granjas verticales. La iniciativa, aparte, un poco como respuesta a la problemática actual, que se refiere un poco a la masificación de las grandes ciudades, en este caso hay un estudio de la ONU en el que nos cifra que para el año 2050 la población mundial llegará a los 9.000 millones de personas. Aparte, nos dice que el 80% de esta cifra estará residiendo en las grandes ciudades, lo que conlleva una serie de problemas, no solamente ambientales, sociales, sino también de aprovisionamiento de recursos naturales, materias primas y, en este caso, de alimentos. Por tanto, hemos ideado un modelo de negocio, o estamos pensando en un modelo de negocio que responda a una ciudad moderna, como anteriormente nos ha contado el resto de compañeros. En este caso, se trata de un mis compacto de usos en el que traslademos lo que es la agricultura o el concepto de agricultura tradicional a la agricultura urbana mediante el despliegue de granjas verticales en altura. En la idea o las escalas de trabajo que hemos establecido son, por un lado, a nivel residencial, que sería la microescala, a nivel, digamos, intermedio, que sería a nivel de edificio multifuncional y luego lo que sería ya a un nivel o un estrato superior, que sería el concepto de ciudad íntegra. El Gijón Urban Fund lo consideramos como el marco de referencia para un posterior desarrollo de proyectos de investigación industrial, prototipos futuros, que nos permitan materializar este proyecto en una realidad. La idea sería desarrollar nuevos sistemas constructivos que nos permitan trasladar lo que es la construcción industrial modularizada al concepto de granja vertical, nuevos sistemas para la recuperación de agua y de nutrientes, nuevos sistemas para el aprovechamiento, autoguillado de luz, que nos permita aprovechar la luz solar, aprovechamiento de energías renovables, integración para la agricultura urbana y sistemas de cultivo, tanto indoor como outdoor, todo ello monitorizado en un concepto de Smart City. Aquí tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, podéis ver lo que sería nuestra escala de trabajo, lo que hemos denominado micro farms, que serían los edificios residenciales. La idea es que las comunidades de vecinos, en sus espacios comunes, digamos, tanto en exterior como pueden ser las azoteas o lo que son los patios interiores, o ya en el interior, como pueden ser los rellenos de escalera, huecos, por ejemplo, halls o zonas comunes, puedan trasladar a través de sistemas como la aeroponia o la hidroponia, cultivos agrícolas al interior de sus edificios. Por otro lado, tenemos el nivel meso farms, que hemos designado como el nivel intermedio, en el que ya estamos hablando de edificios multifuncionales. Es decir, a la hora de diseñar un edificio, hay que pensar en compaginar distintos usos. Por ejemplo, el uso hotelero, el uso comercial, el uso público. La idea es que los propios pisos del edificio sean distintos estados productivos a nivel agrícola. Por ejemplo, las plantas superiores siempre serán las partes más productivas del edificio, las partes intermedias serán la zona de recolección y la parte inferior será la zona destinada a venta al público. La idea siempre es acercar lo que es el consumidor final, en este caso, al productor. La idea es que el edificio en sí mismo tiene que ser autosostenible, tendría que concebirse dentro del concepto de economía circular, aprovechando lo que son, por ejemplo, los residuos de una de las etapas de producción, como productos o subproductos para entrada a otras, siempre energéticamente eficiente y aprovechando corrientes residuales. La última etapa sería la macrofarm, que hemos considerado que es la ciudad en su conjunto, se consideraría como un ecosistema y, en este caso, ya el ordenamiento urbano debería enfocarse a alcanzar una ciudad ecotecnológica, ecosostenible e incluso autosuficiente. Por último, comentaros que dentro del consorcio de Táctica Industrial y Nistex Solutions contamos con la colaboración del grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, el grupo Jicón-SIME, que ya tiene varias iniciativas en agricultura vertical. En este caso, podéis observar y podréis ir a visitar en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón este cuadro que tenéis, que se llama Living Lab o Green Cross Lab, que está enfocado al estudio de fachadas vegetales en distintas orientaciones. Ellos colaboran con nosotros en todas las trayectorias del proyecto y, para finalizar, queremos abordar la propuesta de negocio y su despliegue como un primer testeo en la ciudad de Gijón a través de la validación de las tendencias futuras mediante lo que se denomina modelos de dinámica de sistemas... Silvia, tienes enchufe, porque te ha quitado el sonido el hombre bomba. Muchas gracias, Silvia. Bueno, nada, muchas gracias. Muy bien, el siguiente proyecto nos lo va a presentar Manuela y Yadira. Yadira, aparte de jugar vía o al humano, que todavía me acuerdo, a ver qué nos cuentas hoy. El siguiente proyecto es Gincanas Digitales. Han diseñado un proyecto basado en las tradicionales gincanas, pero creadas digitalmente y aprovechando las montadas desde la realidad aumentada, para generar juegos de aprendizaje con los niños y las niñas. Adelante, tiempo es vuestro. Bueno, buenos días. Ella es mi compañera Yadi, que trabaja bajo la marca Yadira Bartolomé. Aparte de exjugadora de balonmano, licenciada en actividad física y del deporte. Yo soy Manu, también jugaba, pero según Rubén no tan bien. No, no jugué contra ti entonces. Te me acuerdo de mis enemigos solo. Y yo formo parte de Blinca. Soy animadora de Osteocultural y trabajo en el ámbito del ocio y de la educación. Tenemos la suerte de trabajar en lo que hemos estudiado, que además es lo que nos gusta, así que doblemente suerte. Y lo que hemos hecho ha sido juntarnos la parte deportiva y la parte del ocio y la cultura en eso que veis en pantalla. Gincanas digitales. ¿Qué son las gincanas digitales? Lo que pretendemos es que los niños y las niñas aprendan competencias no formales dentro del ámbito de la educación a través de un uso saludable de los teléfonos móviles. Creemos firmemente en la premisa de aprender jugando. Y como lo que realmente nos gusta es jugar y creemos que de verdad se aprende, vamos a jugar. Así que por favor nos vamos a poner todos y todas en pie. Venga, arriba, arriba. Nosotros también, por favor. Gracias. Estabais deseando que saliera, ¿verdad? Que me dieran órdenes. Se me da genial eso. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a imitar a estos chicos que están aquí. Vamos a coger el teléfono móvil en nuestras manos, por favor. Y vamos a imaginarnos que somos una clase de escolares de sexto de primaria. Vale, venga, a soltar la vergüenza. ¿No tienes móvil? No me lo creo. Te dejo el mío que tengo... Venga, nos vamos a imaginar que estamos en un parque y estamos trabajando el tema del deporte. Entonces nos acercamos a un árbol y de repente vemos una imagen de una persona que es Yadira. Entonces, por favor, apuntadla todos y todas con vuestro móvil. La estáis escaneando en un código QR y de repente sale una realidad aumentada de Yadira y nos pide esto. Hola a todos y todas. Soy Yadira, vuestra entrenadora. Como sabemos que para vuestros proyectos tenéis que tener en equilibrio vuestra mente pero también vuestro cuerpo, vamos a retar vuestra estabilidad. Y tranquilos, tranquilas, no la emocional. Entonces, seguid mis instrucciones. Aquí, ahí. Vamos a colocar nuestros piececitos. Uno al lado del otro paralelos. Y vamos a despegar una pierna del suelo. Sí, con el móvil en la mano despego una pierna del suelo. Muy bien, se ve. Bien, primero que se me cae del proyecto. Muy bien, la tengo. Subimos una mano. Saludamos a todos. Muy bien. Y ahora con nuestro móvil aplaudimos un poquito. Muy bien. Bravo. Perfecto. Bien. Bueno, esto sería una simulación de los objetivos que perseguimos. Pues, lo primero, pues crear una plataforma, como bien tenéis vuestro móvil en la mano, pues un software que a través de la utilización del mismo, utilicemos ginkanas digitales para obtener un buen uso de las nuevas tecnologías. Ah, pues, trabajar las temáticas del movimiento equilibria. Sí, podéis. Bueno, es guay. Estar de pie es genial, en realidad. Bueno, no lo sé si os sentáis todavía. Muy bien. Acercar la tecnología a los niños, como un estímulo hacia el interés en la participación, otorgar un uso nuevo a los dispositivos móviles y saludable, introducir un servicio de innovación educativa y aprender conceptos de forma divertida, pues como habéis hecho ahora. Gracias, Yadi. Te apago. Bueno, esto es básicamente lo que pretendemos con ginkanas virtuales, que en principio está enfocado, como os comentaba antes, a la infancia. Lo que pasa es que luego pretendemos, aparte de desarrollar este proyecto piloto, enfocarlo también a otros sectores de la población, como puede ser también tercera edad, que pretendemos que tengan un envejecimiento mucho más activo. Todo tiene una historia, y esta historia comenzó jugando a balón mano. Esta de aquí, no sé si la veis, la voy a enseñar porque es que es gracioso que nos veáis de peques. Esta es Yadi, y esta soy yo. Ahí nos tenéis. Entonces, bueno, lo que pretendimos hacer es que nuestra pasión, que era el deporte, el balón mano en este caso, la pudiéramos emplear para que los niños y las niñas se utilizaran el móvil de una manera un poco más responsable, más saludable, y aparte darle un poco una vuelta más de tuerca y meter otras competencias no formales, como la que comentaban antes nuestros compañeros de competencias STEM, dentro de la propia Yincana virtual. Y nada, me quedan 15 segundos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ha sido un placer y gracias por participar, que no es nada fácil que la gente se levante y haga lo que habéis hecho. ¿Quién se sienta? Muy bien, pues muchas gracias por todas las exposiciones. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Controllers? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Bien? 11 y media. Perfecto. Bueno, pues la primera pregunta, como decía al principio, esta convocatoria se trata de que los proyectos, una vez que ya están muchos de vosotros, estáis ya con nosotros, estáis dentro de nuestro ecosistema, venzan esas reticencias a colaborar. Y las bondades de la colaboración aparecen y las descubres cuando te atreves a hacerlo. Si nunca te atreves, pues nunca lo vas a descubrir. Y para nosotros es algo que vemos siempre en algunos proyectos. Dicen, ¿para qué voy a salir de mi casa a ir a un sitio a trabajar? ¿Para qué voy a conocer a más personas si tengo los recursos que ya necesito? Entonces, la primera intervención que quiero que hagáis cada uno de vosotros es por qué habéis decidido hacer esta colaboración y las bondades de estar haciéndolo. Cristian, tu turno. Buenas. Cristian, ¿jugáis con ventaja? Los dos o como... Ah, no, 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 perdón, perdón, vale, vale. Fran está entre el público. Correcto. Pues bueno, yo... Sí que es verdad que nosotros trabajamos en un pequeño sector donde sí que estamos muy acostumbrados a colaborar con gente de sectores totalmente diferentes al nuestro. Venimos del sector un poco artístico o educativo y entonces, pues, hay muchos proyectos de los que nos solicitan que no tenemos las capacidades ni de lejos, ¿no? Biología, Química o... Entonces, nosotros sí que estamos muy acostumbrados a colaborar. Este proyecto, pues, nació de que con RetorLab sí que hemos colaborado ya en el pasado y en una de nuestras charlas, pues, empezamos a hablar de un kit educativo, una cosa llevó a la otra y dijimos, pi, ¿por qué no montamos un proyecto? Y salió, pues, la verdad que de una forma muy, muy natural. O sea, te diría que en una típica conversación de cafetería, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, así fue un poco como surgió. Muy bien, gracias, Cristian. Gracias. A ver, en nuestro caso, yo creo que eso cumplen dos objetivos, ¿no? Por un lado, no hay muchos proyectos de videojuego en Gijón y esto nos da la oportunidad de colaborar y de afrontar un proyecto con más gente que yo creo que siempre es positivo para próximos pasos, ¿no? Y, por otro lado, hay un reto técnico importante en la distribución en Instant Games porque son juegos que no te tienes que descargar. Entonces, digamos que el reto tecnológico lo resuelve perfectamente Ulises porque es un especialista en desarrollo bajo nivel y yo creo que es totalmente complementario con nuestra parte que es más creativa, más de mercado. Entonces, yo creo que son ambas partes, ¿no? O sea, creamos equipo y encima nos complementamos en el proyecto. Muy bien, gracias. Pues nosotros quizás fue por casualidad porque estábamos en uno de los desayunos de impulsa y teníamos unas necesidades tecnológicas muy específicas y en ese momento llegaron al sector F8, hicieron una presentación y dijeron tres, cuatro palabras que resultaban claves para lo que necesitábamos. A partir de ahí empezamos a trabajar y desde hace dos años hasta el día de hoy. Así fue como... Muy bien, gracias, Oscar. En nuestro caso, bueno, por un lado, NISTEC, digamos, es vecino nuestro, ¿no? En el parque tecnológico. Y, bueno, forma parte ya de una red que hemos formado entre varias empresas agrupadas en la mayoría en el parque científico que es la red táctica, ¿no? Que la idea es un poco lo que comentaba Rubén, ¿no? A unar distintos conocimientos, que cada empresa aporte, pues, bueno, su valor. En estos campos, por ejemplo, NISTEC nos aporta lo que es más la experiencia en la ingeniería civil, la ingeniería de la construcción y desde táctica industrial estamos trabajando o creando una marca con vocación de que se convierta en empresa, que sería táctica bio, que la idea es enfocarla a lo que sería la ingeniería medioambiental, la ingeniería bio, la ingeniería biomédica y, en este caso, las granjas verticales nos parece una buena alternativa para aunar conocimientos entre ambas empresas y poder llevar a cabo este proyecto. Gracias, Silvia. Bueno, la respuesta para mí es sencilla, lo que os decíamos antes. Llevamos trabajando juntas mucho tiempo, nos complementamos muy bien y luego nos dedicamos a dos sectores que van de la mano, que es el deporte y el ocio y el tiempo libre. Entonces, ambas creemos en el concepto de aprender jugando y, además, utilizar el movimiento como una herramienta educativa que ayuda en esa educación integral. Entonces, es sencillo porque todos los proyectos en los que trabajamos juntas pues siempre van encaminados en el mismo camino y hacia los mismos objetivos. Y así empezamos. Muy bien, gracias. Bueno, es que continuamos. Bueno, en el caso de App Intelligence, en términos generales, colaborar con otras empresas siempre nos gusta. Creemos que el resultado final es mejor siempre en colaboración. Y, dependiendo del tema que toquemos, nosotros somos especialistas en temas de realidad virtual, realidad aumentada, big data, inteligencia artificial. Si eso lo unimos a otros campos, como pueda ser en este caso cultura, historia, siempre vamos a necesitar una aportación a mayores de expertos precisamente en estos temas. Entonces, bueno, colaborar siempre viene bien. Gracias. En nuestro caso, bueno, vamos a cumplir ahora cinco años y desde un primer momento estamos en Cristasa, empezamos en el Cogor, entonces esa filosofía de colaboración la tenemos muy marcada desde los inicios. Yo creo que Táctica también entró en Cristasa allí y se contagió un poco de ese entorno y llevamos años ya colaborando, estamos a gusto y surgió este proyecto de una necesidad de nuestra experiencia en el sector de la calefacción y a partir de ahí, para adelante. Muy bien, gracias, Alain. Estaba pensando y yo estaba, es como al final como una relación de noviazgo, ¿no? En el caso de Liberat, yo creo que como con cualquier empresa y antes lo comentábamos, tú puedes tener un buen producto, puedes tener un buen servicio, puedes tener muy claro el mercado al que quieres ir, pero al final como el modelo de negocio que escojas no sea el adecuado, ese producto, ese servicio no va a llegar donde tiene que llegar. Entonces, para nosotros era el aliado perfecto para poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Muy bien, gracias, Javier. Y, bueno, no todos los proyectos, pero sí muchos de ellos hacen algo que a nosotros es súper estratégico conseguir, ¿no? Que no solo es que colaboran los proyectos de nuestro ecosistema entre ellos y la gente que accede puntualmente a nuestra comunidad, sino que de alguna manera la comunidad se amplía a toda la ciudad, ¿no? Sí que perseguimos esos proyectos que cambien cosas en el mundo, pero si queremos cambiar cosas en el mundo tenemos que generar un impacto positivo primero en nuestro entorno, ¿no? Eso que queremos conseguir creemos que no estamos todavía al 100% de haberlo conseguido, pero sí que queremos entender cómo eso ha surgido en vuestra comunidad más cercana y cómo habéis identificado ese reto y si nos podéis dar una pequeña pista de cómo hacer que esto cae sea más realidad para todos, ¿no? Cristian. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en instituciones educativas, colegios e institutos, y damos formación de determinadas tecnologías, ¿no? Impresión 3D o electrónica y sí que nos dimos cuenta de que eran formaciones interesantes de manera aislada, pero era mucho más interesante quizás ofrecer un proyecto, ¿no? Una maleta, un kit y llegar al cole y decir vamos a desarrollar este proyecto con los niños, ¿no? o con los chavales y decir pues vamos a poder vamos a hacer que fabriquéis vuestra propia estación meteorológica o estación de contaminación o bueno, lo que sea, ¿no? Es modular, se puede variar y entonces que los chavales fabriquen algo y luego lo puedan instalar en su propio colegio y puedan luego estar monitorizando y ver esos resultados. De esa manera ese colegio queda vinculado de alguna manera a, digamos, al proyecto, ¿no? Y si varios colegios o varios centros instalan sus propios kits pues vamos creando una red. De hecho, la idea es intentar crear una comunicación entre todos y que todos puedan ver los resultados, ¿no? De si todos miden ciertos valores de contaminación pues que todos puedan acceder a esa información y decir, ah, pues mira, si tres coles de la calzada y tres coles del llano y tres coles de contrueces pues donde hay más niveles de esta X sustancia en este momento y que en un vistazo rápido en la plataforma puedan verlo, ¿no? De esa manera es ya no solamente el que los coles el que la gente integre el proyecto sino que se forme una comunidad de ese mismo proyecto. Lo orientamos en principio al aspecto educativo a los centros formativos pero sí que es verdad que luego se puede ampliar a centros culturales o museos o empresas realmente quien quiera participar en el proyecto. Muy bien. Gracias. Bueno, en nuestro caso Instant Games es un proyecto global pero creemos que es un tema tan innovador porque estamos hablando de que la distribución en Instant Games ha empezado y se ha abierto prácticamente hace seis meses que creemos que podemos utilizar Gijón como una herramienta de test para ese paso a nivel global. Nosotros contemplamos incluso vincularnos de alguna manera con algún centro o asociación de Gijón para hacer ese test como decía Ulises a través de un juego pues intentar hacer ese test y que Gijón sea zona de pruebas para nuestro modelo de negocio. Gracias. En nuestro caso el proyecto es extrapolable a cualquier escala es decir sirve tanto para Gijón como para el Principado a nivel nacional o mundial. Es decir no creo que exista ningún ayuntamiento en el que en sus líneas estratégicas en relación a la energía no cuente con cualquier mecanismo para frenar el cambio climático impulsar las energías renovables y nosotros lo que estamos proporcionando es una herramienta que va a hacer eso. Si quieres ir más allá también vamos a poder proporcionarte absolutamente todo. Con esta herramienta la primera fase lo que vamos a hacer es concienciar e informar al ciudadano porque en este punto es la primera fase una fase de educar al ciudadano de a pie y luego posteriormente cuando esté educado lo que vamos a proceder es a instalar para que lo que estamos ofreciendo se vea reflejado cuando se vea que así se está frenando el cambio climático. Gracias. En nuestro caso la idea como comentabas surge un poco de la problemática que hemos visto de masificación y necesidad de espacio en las ciudades entonces con esta idea hemos establecido este proyecto pero como marco de referencia inicial o sea la idea es que posteriormente en base a los resultados del proyecto identificamos una serie de necesidades sobre todo tecnológicas y viables económicamente que nos permitan desarrollar prototipos futuros que nuestra idea o nuestra intención es siempre testearlos aquí en la ciudad de Gijón que nos permitan desarrollar por ejemplo lo que os comentaba por ejemplo sistemas de autodiguiado de luz que nos permitan aprovechar al máximo dentro de un marco de eficiencia energética para que los cultivos sean viables económicamente por ejemplo sistemas constructivos pues trasladar un poco nosotros desde el punto de vista de la ingeniería pues trasladar un poco el concepto que hay ahora pues como racks industriales para almacenamientos en este caso pues materiales o de otro tipo de productos pues trasladarlos un poco al mundo bio y en este caso al mundo agrícola entonces la idea es eso inicialmente partimos de este proyecto pero con vocación e intención de seguir creciendo y testearlo siempre en la ciudad de Gijón gracias pues en nuestro caso vivimos día a día la necesidad de seguir o intentar seguir llegando a los niños y niñas y adolescentes dentro de su ocio y de tiempo libre alejándoles del sedentarismo intentando darle como hablábamos bien antes un buen uso o un uso saludable a las pantallas de sus teléfonos además ayudándonos pues de ese de ese software que tenemos en el que tenemos en el proyecto lo que vamos a conseguir es hacerlo realidad y seguir creando ese interés por su parte en cuanto al movimiento como bien decíamos todos tenemos aspiraciones aún mayores lo genial sería que fuera extrapolable también a los adultos a nosotros y poder darle todos pues un uso enfocado al ejercicio físico y al movimiento nosotros lo que nos gustaba era hacer un reporte reportar a la ciudad de Gijón donde también nos encontramos también nos sentimos darle pues un reporte a esa idea que está plasmada en Gijón de Smart City y poder pues eso aportar tecnología a la ciudad de una forma diferente divertida porque todo el tema de realidad aumentada realidad virtual pues da un un plus incluso a la gente joven para acercarla pues a a la historia de Gijón o a la cultura de Gijón de una forma más atractiva pensamos que de esta manera es más atractivo y pues damos pues nuestro nuestro punto a la ciudad de ese toque de ciudad Smart City que que está ahí latente pues siguiendo con el mismo tema de Smart City nosotros creemos que tiene que haber una línea importante también de eficiencia energética dentro de de la ciudad inteligente entonces es muy importante monitorizar los consumos entre ellos los de energía y calefacción entonces el proyecto exacto yo creo que contribuye a esa línea gracias nosotros siempre hemos tenido muy claro que queríamos hacer las cosas desde Gijón inteligencia artificial analítica predictiva para el deporte y la salud pero hecho desde Gijón en la unidad de rehabilitación que estamos planteando existen pocas en España el UCA tiene una que atiende 100 pacientes el hospital de Cabueñes tiene una masa crítica de casi 450.000 450.000 ciudadanos porque atiende también los desplazados del hospital de 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 Carrio de Jarrio y de Arriondas y creíamos que era un lugar especial para poder tener la primera presencia y a partir de ahí seguir creciendo evidentemente como todos los que estamos aquí queremos seguir creciendo gracias hombre bomba déjame una ronda de preguntas más que va a ser muy rápida para contestar rápidamente como sabemos que esto de la cooperación es adictivo una vez que pruebas vas a querer más os pido que en dos segundos digáis que es lo siguiente lo que queréis colaborar que es esa disciplina que os falta ese equipo de trabajo que queréis meter dentro esa cosa que queréis pues hablar con alguien que sepa de para hacer algo ¿no? Cristian nosotros sí que queremos en tema educativo queremos en tema educativo y quizás alguien más especializado que nosotros en temas de de formación de hecho para niños ¿no? o los más jóvenes algún tipo de proyecto tecnológico enfocado a eso vale gracias integrar la realidad mixta en el desarrollo virtual gracias Edgar arquitectura web y marketing para aumentar nuestro posicionamiento gracias ingeniería biomédica sin duda así que paso gracias seguir avanzando con las nuevas tecnologías colaborando gracias a nosotros nos apetece mucho meternos junto también en el campo de medicina que ya empezamos a hacer cosas gracias queremos ir en el campo de la energía o sea que cualquier solución que derive en un ahorro energético estamos abiertos a escucharlo muy bien seguir creciendo en el área de salud y lo que queremos es innovar y tener sobre todo recursos humanos que nos permitan crecer muy bien gracias bueno pues un placer estar con vosotros no sé si alguien tiene una pregunta pequeña corta si no no vale pues muchas gracias por estar con nosotros gracias 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 por ver el video.